¡Hola de nuevo naseros! ¡Ya estamos de vuelta! Hoy por fin os traigo el vídeo que hace mucho tiempo que me estáis pidiendo y es el de la review del DS923 Plus de Synology Me estáis preguntando muchos de vosotros si vale la pena dar el salto a los que tengáis el modelo anterior el DS920 Plus, dar el salto al 923 Plus o en el caso de que no tengáis un NAS y que queréis dar el salto a Synology si que vale la pena comprar el nuevo modelo, el 23 Plus o quedarme en el modelo anterior, el 920 por lo cual, como el modelo anterior lo he tenido y este ya hace más de un mes que lo tengo en casa y hace más de un mes que lo estoy probando y hace más de un mes que de hecho lo estoy incorporando o ya lo he incorporado a mis flujos habituales de trabajo así que voy a explicaros este modelo y además voy a hacer una comparativa con el modelo anterior más que nada para indicaros en qué casos es mejor el 920 o en qué casos es mejor el 923 Plus así que venga, ¡vamos allá! En primer lugar vamos a ver las características que tiene el DS923 Plus frente al modelo anterior al 920 Plus porque hay diferencias muy muy importantes evidentemente a favor del 923 que para eso es el modelo de este año mirad, es este de aquí, aquí está la caja es un 4 Bahías, esto es importante porque hasta ahora Synology lanzaba el modelo de 2 y el de 4 Bahías a la vez pero ahora tenemos sólo el de 4 Bahías el 923 Plus, el 723 Plus, el de 2 Bahías de momento no lo ha sacado así que nos vamos a centrar en este, ya sabéis que el 900 quiere decir que admite hasta 9 Bahías que son las Bahías propias de este equipo que son las 4 Bahías más luego con la caja de expansión lo voy a dejar aquí así para que no nos moleste y mirad el equipo es este pesa bastante porque lo tengo con discos como os he comentado lo he incorporado ya a mi flujo de trabajo y hace un mes que lo estoy utilizando y bueno está con los discos que no se los he sacado luego os lo enseñaré por la parte de atrás y os comentaré un par de cosas pero bueno de momento lo voy a dejar aquí porque pesa bastante y os voy a explicar las diferencias que hay de este modelo al modelo anterior este modelo es bastante más potente porque muy sencillo por el tipo de placa y el tipo de procesador que lleva este modelo lleva un procesador que es un AMD el modelo anterior era un Intel este es un AMD R 1600 y el modelo anterior el 920 920 plus evidentemente era un Intel Celeron o sea un Intel un J4125 esto es muy importante porque en primer lugar la velocidad de procesador la velocidad de reloj de este modelo del 923 plus es más alta este va desde los 2,6 hasta los 3,1 gigahercios mientras que el modelo anterior iba desde los 2 hasta los 2,7 es decir básicamente este en el modelo de velocidad más baja es tan rápido o casi tan rápido como el modelo anterior en la función boost en la función de mayor velocidad por lo cual es más potente es más rápido este es un dos núcleos que con el trading se queda en 4 y el modelo anterior también era de 4 núcleos de 4 hilos por decirlo de alguna manera lo más importante de todo es aparte de la velocidad que evidentemente hace que sea mucho más rápido aparte de eso la diferencia está en el tipo de placa que se monta en uno y en otro este va montado en una placa que es una PCI gen 3 x 4 o es una de tercera generación mientras que el modelo anterior el Celeron iba en una generación 2 esto es importantísimo porque porque el rendimiento cambia radicalmente además este le entran en 8 pistas mientras que al modelo anterior entraban 6 pistas tened en cuenta que el que le entren 8 pistas de una tercera generación un gen 3 x 0 mientras que el otro eran 6 pistas de una gen 2 x 0 hace que sea bastante más del doble de rápido a la hora de procesar la información que le puede entrar al procesador y es un que se nota muy sencillo se nota en la capacidad y se nota en el diseño hacia qué tipo de usuario está enfocado este equipo por ejemplo una cosa muy importante este modelo este AMD no tiene tarjeta gráfica incorporada no tiene una GPU por decirlo de alguna manera y eso en que se traduce se traduce en que si tú quieres utilizar este equipo para uso multimedia es decir tú lo quieres para descargarte películas meterle plexo de ese vídeo y utilizarlo como un reproductor multimedia aparte de los backup y a partir de todo lo que son capaces de hacer los NAS el modelo anterior sí que tiene aceleración por hardware porque el modelo anterior el 920 sí que lleva una GPU y puede codificar y transcodificar h264 y así y h265 en 4k cuando éste no lo puede hacer sí que lo puede hacer pero tirando de procesador no le puede descargar ese trabajo en la GPU esto es importante sí pero hasta cierto punto porque me voy a explicar hoy en día las televisiones modernas básicamente admiten todos los formatos todos los codecs de audio y de vídeo en ese caso aunque no tenga transcodificación da igual porque porque se hace lo que se llama una reproducción al vuelo lo que hace es la televisión le pide la película al NAS en este caso al 923 plus y si tiene los codec la televisión que las teles de hace unos años las tienen todas lo único que hace es enviarle el archivo básicamente como si fuera un archivo cualquiera independientemente que sea de vídeo no tiene que transcodificar por lo cual el hecho de que no tenga una tarjeta gráfica da igual si tú vas a utilizarlo con transcodificación es decir tu televisión no tiene los codec o quieres hacer una reproducción a través de internet en un teléfono móvil o en un iPad y ahí sí que tiene que convertir el formato evidentemente el 920 es mejor porque tiene GPU y éste no si a lo mejor quieres hacerlo con una película no pasa nada pero si tiran de varias películas a la vez sí que se va a sentir y si además estás cargando mucho el procesador porque hay muchos servicios corriendo y a lo mejor alguna máquina virtual en el momento que tú le tires a transcodificar sí que va a haber un bajonazo pero si no necesitas transcodificar este modelo es mucho más potente algo muy importante el hecho que os comentaba de que la generación de PCI es la generación 3 esto tiene implicaciones muy muy importantes porque porque como luego os voy a enseñar admite una tarjeta que va en la parte trasera que es esta de aquí luego luego la veremos una tarjeta de 10g en el módulo anterior no se podía poner una tarjeta de 10g porque la PCI no da la PCI que tenía no da y luego algo muy muy importante las m2 las m2 evidentemente el módulo anterior y este tiene dos slots para colocarle memorias m2 para caché y para en este caso para almacenamiento ahora lo voy a comentar pero el hecho de que sea una tercera generación hace que la velocidad con la que puedes transmitir los datos desde las m2 hacia el procesador sea muy rápida si recordáis en el vídeo que hice en su día hace unos años del modelo anterior del 920 plus os comentaba que aunque lleva dos slots para m2 para utilizarlas como caché no valía la pena colocar memorias muy rápidas porque estaba limitado por la velocidad del bus por la velocidad a la que le puede transferir los datos aquí como estamos hablando de una gen 3 ya la velocidad de acceso a la caché sí que va a ser muchísimo más rápido por lo cual si tenemos un procesador que es mucho más rápido y luego además vamos a poder transferir esa velocidad de las m2 con pistas más rápidas al procesador vamos a notar muchísima mayor velocidad y yo de hecho este modelo lo tengo desde hace un mes y he tenido desde que salió el modelo anterior hasta que ha salido este y os puedo asegurar que es más rápido de hecho incluso en el caso que os comentaba si lo utilices para tema multimedia si no necesitas la transcodificación tened en cuenta que por ejemplo cuando tú arrancas plexo de ese vídeo me da igual el programa que utilices para para vídeo la carga de las miniaturas cuando tú lo arrancas y quieres ver qué película qué serie te pones aquí es más rápida porque porque como eso está cargado en la caché y la caché es mucho más rápida y el procesador es más rápido la que te lo va a cargar mucho más rápido va a ir todo muchísimo más fluido y el sistema operativo va mucho más fluido algo muy importante también en este modelo la las m2 lo expliqué hace una semana o dos ya no me acuerdo o tres ya ni me acuerdo la las m2 se pueden utilizar tanto como caché o como almacenamiento es decir se pueden crear volúmenes e instalar allí aplicaciones o instalar allí datos de tal manera que al ser tan rápidas vamos a acelerar mucho todo el proceso eso sí como ya explicaba en el vídeo os lo dejo por aquí tienen que ser m2 propias de Synology para utilizarlo como como almacenamiento aquí podéis ver un resumen del vídeo que hice el otro día y si colocamos las m2 propias de Synology sí que lo podemos configurar como si fuera un almacenamiento y sin embargo si colocamos de otra marca sólo lo podemos configurar como caché por lo cual como habéis visto el hecho de que la generación sea 3 es mucho más rápida y es muchísimo mejor otro aspecto muy importante de que este equipo está más pensado para entornos profesionales y para unas cargas de trabajo más altas es la ram la ram en este equipo no viene soldada si recordáis en el 920 plus venía un módulo de 4 gigas soldado y sólo podemos colocar otro módulo de 4 subirlo a 8 gigas sin embargo aunque os decía que se podía poner una ram de mayor capacidad y que sí que la reconocía pero a la hora del direccionamiento de la ram no no podíamos aprovechar toda toda esa ram este modelo en concreto como ya visteis en el vídeo que hice bueno aquí os lo dejo también un vídeo que hice hace un par de semanas o hace una semana sobre la ram en este caso la ram no viene soldada viene con un módulo también de 4 gigas pero lo podemos ampliar hasta 32 aparte es una memoria ram más rápida y es una memoria ram fc que la fc como ya sabéis es muchísimo mejor y de hecho los grandes servidores todos van con memoria fc por lo cual si sumamos todo vemos que el procesador es más rápido que tiene una velocidad de los más alta que la pc y es una gen 3 que es más rápida que hace que la toda información que fluye por el nas y toda información que fluye desde las m2 sea más rápida y luego además la ram la podemos subir hasta 32 gigas y de hecho este equipo está con 32 gigas aunque lo explique en el vídeo de la ram mirad la ram viene aquí bueno yo lo tengo con discos de bastante capacidad aquí los podéis ver a ver si hago un vídeo explicando los diferentes tipos de discos para nas en función de tal como en este caso los iron wolf si son los iron wolf normal si son los pro si son los sexos eso a ver si algún vídeo donde lo explico y bueno aquí está la ram y directamente sacas la bandeja le pinchas la ram y ya lo tenemos por lo cual como como podéis ver es muchísimo muchísimo mejor es muchísimo más 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 rápido y más potente y mucho más versátil este equipo otra cosa muy importante que también tiene que ver con la con la pc y que sea de una mayor velocidad o de una mayor generación es esta ranura de aquí evidentemente esto va con una tapa yo la he quitado porque como ya os he dicho este equipo lo tengo en producción va con esta tarjeta de aquí mirad es una tarjeta de 10g por lo cual podemos colocarle como podéis ver aquí iría así ya está evidentemente aquí hay dos tornillos que habría que colocar ahora y ya tenemos 10g por lo cual tendríamos los dos puertos de 1g que evidentemente se puede hacer una agregación de enlaces y ya tenemos la opción de 10g luego vamos a hacer un test de velocidad y vais a ver cómo nos da perfectamente los 10 gigabit por segundo y yo como tengo los discos que son muy rápidos y los tengo los discos en un RAID 5 me da una velocidad de lectura y de escritura altísima tiene un puerto bueno tiene dos puertos usb uno delantero y otro trasero y luego tiene aquí un exacta como todos los equipos de sinology aquí está el usb y bueno eso es lo que os puedo comentar de este equipo después en cuanto a software en cuanto a software ya lo sabéis en cuanto a software es un equipo sinology que su sistema operativo es muy muy robusto yo de hecho para mí es el sistema operativo más robusto que hay de todos los de todas las marcas de NAS es muy intuitivo es muy fácil de manejar y eso sí como ya explicado también en los últimos vídeos está migrando hacia c2 está migrando hacia lo que se llama la nube híbrida y nos da la posibilidad de tener un montón de aplicaciones un montón de servicios integrados dentro de la propia nube de sinology que se llama hace dos ahora no lo voy a explicar porque está explicado en un montón de vídeos que he hecho últimamente y luego bueno que se puede hacer con este equipo como siempre digo todo porque entre las máquinas virtuales y los contenedores los docker podemos hacer básicamente cualquier cosa y luego aparte tiene todo el tema de trabajo colaborativo vpn es todo lo que ya sabéis que se puede hacer con un AR de sinology ahora vamos a ver cómo se comporta escenas en un 3 de velocidad de 10g he vuelto a colocar el DS923 plus en el rack lo he vuelto a conectar al switch y mirad dentro lleva colocados dos m2 propias de sinology aunque son de sinology están configuradas como caché no las he configurado de momento como almacenamiento en la primera bahía lleva también un almacenamiento propio de sinology un ssd de dos y medio evidentemente lleva la tarjeta de 10g no he dicho antes el modelo es la 10g 22 t1 mini y luego como almacenamiento de mayor capacidad lleva un ray 5 con los discos que habéis visto de seagate con unos iron golf de seagate bueno abajo en las notas del vídeo vais a tener la descripción y los enlaces de todos estos componentes que le he metido y de todos modos creo que Qloudea va a lanzar en este equipo lo ha lanzado o lo va a lanzar con un pack especial con una ampliación de ram no sé si le voy a incluir también algo de almacenamiento pero bueno de todos modos abajo en las notas del vídeo lo vais a tener todo así que venga vamos a hacer el test a ver cómo se comporta aquí está minas en primer lugar vamos al panel de control información y aquí lo podemos ver vemos el modelo vemos que tiene 32 gigas y aquí lo tenemos aquí tenemos la tarjeta de 10g y si nos venimos a la red aquí aquí está LAN 3 10.000 megabit por segundo así que ahora vamos a hacer el test de velocidad abrimos hiperf y le damos a start y aquí está 9,41 gigabit por segundo aquí tenemos la velocidad pico que es la misma y vemos que es una velocidad que no varía es totalmente estable aquí lo podemos ver es una línea recta no tiene picos de subida y de bajada eso es importantísimo la velocidad es totalmente totalmente estable de una velocidad de 10 gigabit por segundo como conclusión y como hemos visto a lo largo de todo el vídeo el DS923 plus está un par de escalones por encima del modelo anterior es un hardware más evolucionado más potente más versátil se pueden hacer bastantes más cosas este modelo lo he probado yo también con la conexión gigabit no sólo con la de 10g y también va mejor es más rápido es más potente en el único caso en el que dudaría o en el que te recomiendo el modelo anterior es si necesitas transcodificación ojo no quiere decir que renuncies a la multimedia como explicado si no necesitas transcodificación perfectamente puedes utilizarlo por uso doméstico para multimedia y bueno es lógico es un modelo más nuevo con un hardware evolucionado y con mejores prestaciones no hay más y bueno yo ya me despido aquí como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye